Hola a todos, muy buenas, ¿cómo están? Y para el capítulo de hoy, en su radionovela favorita, capítulo 30. Aquí estoy pequeña. Entre los primeros de enterarse que Candy había sido admitida, fue el Dr. Cleary, quien inmediatamente fue a examinarla. Candy tenía una fiebre peligrosamente alta. Al igual que ella, otros pacientes habían sido admitidos durante los últimos dos días con fiebre y tos. El Dr. pensó que esto se debía al repentino cambio de temperatura del cálido a frío. En estos casos, si la fiebre no cedía, podría causar una infección y complicarse en neumonía, lo cual sería grave. Y en algunas ocasiones, hasta mortal, los doctores Lennard y Cleary acordaron que era prudente mandar una nota y avisarle a los Andri, ya que había pertenecido a esa familia. El señor Thomas se ofreció al llevar el mensaje. La hora del almuerzo había pasado en la mansión cuando llamaron a la puerta. —¡Adelante! —dijo Albert, desde su escritorio. —Disculpe, señor William. Lo busca el señor Thomas. Dice que es amigo de la señorita Candy y le trae una nota al hospital. —¡Santa Juana! Era el mayordomo que hablaba desde la puerta. —¿Albert? —se puso de pie. Y su rostro mostró aflicción. —¡Qué pase! —dijo en expectativa. —¡Buenas tardes! —dijo entrando y caminando hacia el escritorio. —¡Albert! —Candy está muy mal. —Esta es una nota del doctor Lennard del hospital. —¿Albert? —leyó la nota rápidamente. —Candy está muy enferma, Albert —repitió el señor Thomas, deprimido. El joven quedó aterrorizado. Su rostro palideció y salió corriendo hacia la puerta. —Archie, quería decir algo, pero Albert no le dio tiempo. —¡Qué dura situación! —El chico tosió. —¿Quién? —no sé. —El rubio tomó su auto y salió del hospital. —Luego el señor Thomas hizo lo mismo. —¿Albert? —Entró al pabellón, donde estaba Candy, y vio al doctor Clayd y tomándole el pulso. —Luego tocándole la frente. —Se acercó. —Se detuvo enfrente de la cama y vio el rostro pálido de ella. Vio que sus labios parecían tener un leve temblor. La vio más delgada, y recordó que apenas la había visto a los ojos durante los días pasados. Si la hubiera visto detenidamente, se hubiera dado cuenta que había perdido peso. Se preocupó, y comenzó a sentirse culpable. —¿Cómo está Candy, Dylan? —preguntó en tono bajo e intranquilo. —El doctor. Se acercó a Albert y le habló en voz baja. —Muy mal, Albert. Esperemos que la fiebre baje. —No tengo que decirte qué pasaría si eso no ocurre, ¿verdad? Hizo una pausa, viéndola enferma con ternura. —Además, en estos días, ha bajado mucho de peso, está muy desmejorada, añadió. Sorprendido. Albert se sintió infame. Se culpó por lo que le pasaba a Candy. Estaba totalmente afligido, y se veía traumatizado. Entendió que Candy había sufrido mucho por su distanciamiento, y no podía dejar de reprocharse. El doctor Cleary notó su preocupación. —Halbert, tienes que ser fuerte por Candy. Ella te necesita. Dijo, viendo fijamente la mirada celeste. —Es que... nunca la he visto tan enferma. Respondió triste. —¿Qué pasó? ¿Por qué se enfermó? —No lo sé. Pasó la noche en una casita en la copa de un árbol. La oí toser, pero no pensé que fuera nada grave. Fui un tonto. ¿Por qué no insistí y la llevé a su cuarto? —Halbert llevó ambas manos a la cabeza en señal de preocupación. —¿En una casita de un árbol? ¿Y esa es tu manera de cuidarla? Habló el ojiverde rápidamente enojado. —En todo caso, si es como dices, la fiebre puede ser el resultado de una fuerte gripe nada más, dijo bajando el tono. —Candy es fuerte. Debemos orar para que la fiebre desaparezca y responda a los medicamentos. Te dejo con ella, concluyó y se retiró. —¿Halbert? —Se sentó descuidadamente en la silla al pie de la cama y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se preguntó una y otra vez por qué había sido tan egoísta enfocándose en sus propios sentimientos e ignorando los de Candy. Sin querer, le había hecho daño a una mujer que solo había traído alegría a él y a la familia de Andy. Estaba angustiado. Si a ella le pasaba algo peor, no sabría qué hacer con su vida. Luego besó el dorso de la pequeña mano una y otra vez, a la vez que sus lágrimas continuaban cayendo. Después, de un largo rato, Archie y Annie llegaron a visitarla. —Halbert, ¿cómo está Candy? Annie sollozaba mientras tomaba la débil mano entre las suyas. —Mal. —El doctor dice que tenemos que esperar. Hizo una pausa y recordó algo que el doctor dijo. —Annie, ¿Candy se había alimentado bien estos días? —No sé con certeza. Desde que dejaste de cenar con la familia, ella tampoco cenaba con nosotros porque no quería ver tu silla vacía. Había dolor en su voz. y lo vio a los ojos. Creo que bajaba a la cocina muy noche y comía poco. Luego salía al bosque para verte llegar. Después, se iba a la casita a dormir. Concluyó con lágrimas en los ojos. —Halbert se sintió muy triste. —¿El señor Thomas? —Manda decirte que se regresó a su casa pero vendrá mañana a verla. —Dijo Archie. —Gracias. —Annie le limpiaba la frente con su pañuelo y le decía que se pusiera bien, que la necesitaba con ella y que la quería mucho porque eran hermanas. Los caballeros salieron un rato del pabellón. Albert le pidió que se hiciera cargo del trabajo junto a George mientras él permanecía con Candy y que no le contara a la tía lo que estaba pasando para no preocuparla. ya en la noche Archie y Annie regresaron a la mansión. El doctor Cleary regresó a revisar a Candy pero la temperatura permanecía igual de alta. Después que el doctor se retiró, Flammy, que estaba de guardia, llegó y comenzó a ponerle paño de agua fría. —Enfermera, déjeme hacerlo, por favor —pidió Albert con mirada suplicante. —Me llamo Flammy y tú eres Albert, ¿verdad? —le dijo amable. —Sí, por favor, déjeme cuidarla. —Está bien. Vendré más tarde para darte agua fría. Puso el recipiente con agua en la mesita de noche y se marchó. —Gracias, Flammy. Albert se sentó en la cabecera de la cama y le puso los paños de agua fría en la frente una y otra vez. Era de noche y el pabellón de enfermos estaba tranquilo. Todos dormían. Después de un rato, Flammy regresó y vio a Albert sentado en la cabecera de la cama junto a Candy. Primero pensó que era impropio, pero al ver el rostro de aflicción, la mirada amorosa y el afán que él ponía por cuidarla, se llenó de ternura. Fue a traer más agua fría, la puso en la mesa y se retiró. Durante la noche la fiebre hizo que Candy delirara. Su sueño era inquieto, otras veces pacífico. Luego, de nuevo tormentoso. Albert le rozaba las mejillas para tranquilizarla y le acariciaba el cabello. Luego seguía poniéndole agua helada en la frente, las mejillas y en el cuello sobre su pecho. Se puso de pie y vació el agua en un vaso cuando vio que Candy pedía agua al humedecer los labios. Le ayudó a sentarse, pero se alarmó al ver que su cuerpo, el cuerpo de su pequeña, no tenía fuerzas para sostenerse. Se sentó en la cabecera de la cama. Apoyó la espalda y la cabeza de ella sobre su pecho lentamente le dio agua. Luego la abrazó por la espalda angustiado y un par de lágrimas rodaron por sus mejillas. Segundo después, escuchó como Candy decía débilmente, Albert, Albert, aquí estoy, pequeña, contestó tiernamente mientras la abrazaba más. te ríe, dijo lentamente dolorida mientras comenzaba a llorar angustiada. Albert la abrazó para que se calmara y le susurraba al oído dulces palabras. Albert, te amo, dijo y hubo un silencio. Tengo miedo, decía entre lágrimas. Él se sorprendió al oír que Candy decía que lo amaba. ¿Estás dilirando, pequeña? dijo sintiéndose muy triste. Nunca antes me dijiste que me amabas. ¿Cómo puedo pensar siquiera en alejarme de ti? No puedo dejarte sola, no quiero. Quiero estar siempre contigo. Ajá, Candy, si en verdad me amaras. ¿Por fin? Por más que quiero no puedo renunciar a ti, pensaba. ya entra la noche. Albert se sintió cansado, puso la cabecera de Candy sobre el almohado y vio su camisa húmeda por el sudor de la fiebre. Se sentó en la silla y se acostó su cabeza en la orilla de la cama. Tomó entre su mano una mano de ella y así se quedó dormido. Después de dos horas de sueño, Albert despertó y vio que estaba amaneciendo. Se puso de pie y tocó la frente de la enfermera. Una enfermera que estaba triste y también estaba enferma y sintió que la temperatura había bajado. Agarró el contenedor y fue por más agua fría y otro paño. Después comenzó a aplicarlo. Nuevamente se sentó en la cabecera sin importarle que Candy estuviera casi bañada en sudor por la fiebre. De nuevo pasaba el paño por su frente y sus mejillas y su cuello. Albert dijo ella débil. Aquí estoy, amor. Albert. Aquí estoy, pequeña repitió. Agua dijo apenas. Sin levantarse alzó el vaso con agua sobre la mesita de noche y le dio de beber. Cuidadosamente puso el vaso de regreso sobre la mesa. Se sentó más cerca de ella y suavemente le dijo al oído. Tienes que ponerte bien, amor. ¿Me oyes, Candy? Tienes que ponerte bien porque te amo. Él vio que ella sonrió levemente. Luego le apartó los húmedos cabellos en su frente. La envolvió entre sus brazos, acomodó a ambos mejor en la cama y así se quedaron dormidos. Después de un par de horas, un ruido lo despertó. Deben ser las enfermeras o el doctor, pensó lentamente. Colocó a Candy sobre la almohada y él tomó asiento en la silla. No quería perjudicarla si los encontraban tan juntos. era una enfermera que comenzaba a tomar las temperaturas de los pacientes al llegar donde Candy. Le dijo que la fiebre había bajado considerablemente pero que todavía estaba de cuidado y que el doctor llegaría un poco más tarde. Una hora más tarde llegó Annie y luego el señor Thomas. Halbert, ¿cómo está? Preguntó Annie desde el pie de la cama. La enfermera dijo que la temperatura bajó pero que todavía está delicada. El joven se puso de pie. Te traje ropa pero deberías ir a descansar a la casa. Yo me quedo con ella. Annie le entregó una pequeña maleta. Gracias. Prefiero quedarme hasta hablar con el doctor, exclamó tomando la maleta. Halbert, voy por un café para ti y algo de comer. Dijo el señor Thomas. Luego vio a Annie. ¿Quiere usted señorita? No, gracias. Respondió amable. Gracias, señor Thomas. Se lo agradezco. Añadió el rubio. El hombre mayor salió de la cafetería. Annie, voy a cambiarme. Ya regreso. Dijo el joven caminando fuera del pabellón. Halbert fue al baño y se lavó la cara. se aseó un poco y se cambió de ropa. Pero cuando estaba en el baño... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi estómago! ¡Mi estómago! ¡Mi estómago! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi estómago! ¡Mi estómago! ¡Mi estómago! ¡Ay, ay, ay! ¿Albert se fue corriendo para una de las tazas? Pequeña. Ahora voy por ti, pequeña, pero... esta situación puede pasar a cualquiera. Y no piensen que se trata del fanfic. Perdonen a Steymar por la narración, pero... yo siendo Halbert también soy humano. Y los humanos tenemos nuestra necesidad de no ser tan crueles con la historia, por favor. Halbert se agarraba de las paredes como una araña. ¡Ja, ja, ja! parecía una pantera de esas que se iban corriendo para el baño. Parecía una tarántula. Halbert se limpió y se paró y se fue inmediatamente para... el pabellón. En la puerta se encontró al señor Thomas, quien le dio el café y un emparedado. Un rato después llegó el doctor Clady a revisar a la enferma. Buenos días, Halbert. Señor Thomas, dijo el doctor amable. Buenos días, Dylan, respondió Halbert. Con permiso, voy a revisar a Candy. Habló, retirándose. Buenos días, doctor, dijo Annie haciéndose a un lado dándole paso. Buenos días, respondió él. Revisaba a Candy cuidadosamente y Halbert se acercó. ¿Todo bien, Dylan? La temperatura ha bajado, dijo alegre. Su respiración es buena, no veo infección alguna, sus signos son buenos, añadió exaltado. El mayor peligro ha pasado, pero necesita reposar y seguir con sus medicamentos. Si sigue así, yo diría que para mañana se podría ir a su casa. Gracias, doctor, exclamó Annie muy sonriente. ¿Halbert? Sobre todo, que no duerma en los árboles, por favor, dijo sonriendo. Annie no entendió a qué se refería el doctor, pero vio que Halbert sonreía. ¿Despertará pronto, doctor? Sí, ¿y despertará pronto? Dijo la morena. No creo que tarde mucho en despertar, no, no creo. Halbert acompañó al doctor hacia la puerta y le agradeció toda su ayuda. Luego se quedó conversando un poco con el señor Thomas mientras tanto Candy despertaba. Halbert, dijo débilmente la rubia abriendo despacio sus ojos. Candy, soy Annie. ¿Cómo se sientes? Se inclinó para estar más cerca de su hermano. Me siento débil, mareada y con mucha sed. Annie le trajo agua y le ayudó a tomarla. Gracias Annie y Halbert, dijo buscándolo con la mirada. Candy, él ha estado contigo desde ayer y te cuido toda la noche, te ama, dijo la morena alegremente tomándola de la mano. Entonces no lo soñé, él estuvo aquí, dio con leve sonrisa. Él todavía está aquí, mira, ya viene. Con la vista le indicó que el rudo se acercaba. Halbert había visto que Annie hablaba con Candy y junto al señor Thomas se aproximaban. Cuando sus miradas se unieron, Halbert y Candy sintieron ternura y amor. Amor, comprensión y ternura y se regalaron una dulce sonrisa. Él profundamente fue a su lado, la tomó por la mano y con la otra tocó la frente de la enfermerita. El doctor dice que te vas a poner bien pequeña, le habló sonriete causando la misma reacción en ella. Luego Candy volteó su vista al señor Thomas. Señor Thomas, dijo la rubia tiernamente, Candy, nos diste un buen susto. Después tendrás que contarnos qué pasó y por qué te pusiste así, dijo desde el pie de la cama. De repente Candy se acordó de algo y sacó energías de quién sabe dónde y exaltada dijo ¡Annie! Debo estar desastrosa y se cubrió por completo con las sábanas. Halbert, Annie y el señor Thomas sonrieron. A una enferma se preocupa por lucir linda. Después de un rato, el señor Thomas se retiró. Candy insistió en que Albert fuera a descansar en su casa, lo cual él accedió pero le advirtió que regresaría más tarde. Luego Candy le pidió a Annie que le ayudara a estar más presentable y después de un rato, una enfermera cambió las sábanas y almohadas. Luego la rubia desayunó un poco. Continuará. Pero resulta que como anexo a la historia, una de las encargadas de la limpieza se fue para los baños. ¡Ay! ¡Pero qué cochinada! Se había sorprendido porque encontró la sorpresita de Albert. ¡Ja, ja, ja! Pues esa historia continuará.